La vida otra vez Me dice que no pierda el tiempo Me obliga a dormir Con un rujo abierto La vida otra vez Me saca de la carretera Voy a resistir Aunque vengan por aire Mala suerte De estar certera Que te golpea Justo en el corazón La vida otra vez Me da una de cal y otra de arena Me pongo de pie Y las tengo como pueda Mala suerte Mala suerte Estar certera Estar certera De devolver Justo en el corazón Mala suerte Eres un antinfermado que te golpea justo el corazón. Buenas cuentas, esta mujer entera que te golpea justo el corazón. Buenas cuentas, esta mujer entera que te golpea justo el corazón.